Con mi papá y mi mamá, juntos veremos el canal, que une a toda la familia dentro de mi hogar. Junto a ti aprenderemos, a sumar alegrías, cruzaremos los problemas, produciremos el saber, dividiremos las tristezas, junto a ti, junto a ti. Aprendamos juntos hoy, con la mejor programación, jugando, cantando y estudiando, junto a ti, color. Arrancamos, arrancamos esto que es el yaticolor. ¡Oh, latino! ¡Qué un amiguito! Un saludo para todas las chicas y todas las chicas, por supuesto, que están en su casita, para los más pequeñitos, más grandes, los medianos, para los papis también, que por supuesto, están ahí en la casita compartiendo tarde tras tarde, esto que es el yaticolor. Así es, como todos los días los estamos acompañando, para que ustedes puedan aprender jugando. Así es, oigan, usted, ¿qué desayunó? ¿Qué desayunó? Hoy he comido una ensalada de frutas, con un sándwich. Yo desayuné una quinoa con leche, ¿qué le parece? Muy nutritivo. Sí, riquísimo, delicioso. Así que todos los niños tienen que desayunar y acabar todo lo que tienen en casita. Así que yo les doy este consejo porque tienen que crecer grandes y fuertes. ¡Así es! Y como siempre, tenemos que revisar nuestras redes sociales. A ver, intente hacer una cara loca. ¿Una cara loca? Sí, cara loca. Esa es cara de electricidad. Ya, a ver, yo voy a hacer cara loca. ¡Ya! Esa es la garrotera, dice. Así, así, así. ¡Guau! Así, es así. Ese desesperado se está quitando los pocos cabellos que tiene. ¡Ja, ja, ja! Oiga, ¿y qué tal si revisamos nuestra fanpage? Porque nuestros amigos nos mandaron caras locas. ¡Sí! ¡Vamos a ver nuestras caritas locas! ¡Ay, qué bonito! ¡Esa cara loca! ¡Ay, qué genial! A ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes pueden participar en esto que es nuestra fanpage, que es Yaticolor F10. Y así van a poder mandarnos sus fotitos y nosotros vamos a poder revisar caras locas como esta. ¡Qué bonita esta carita! ¡Buenísima! A ver, una más. ¿Qué le parece? ¡La última carita loca! A ver, una más. ¡Cara loca! ¡Qué bonito! ¡Qué lindas tus caritas locas de nuestro amigo! ¡Mmm! Genial. Ya sé cómo puede hacer usted su cara loca. ¿Cómo? Hagase su cabello y póngaselo adelante. ¡Ay, más o menos! ¡Más o menos, más o menos! ¿Sabes, Lote? ¿Qué? Tino, Tino, Tino. ¡Ay, seguramente Lote está pensando en nosotros, por eso te has acordado! ¡Cierto! ¡Un saludo a nuestro querido amigo Lote! ¡Hola, Lote! Eh, te quiero contar algo. Te cuento que tengo nuevos integrantes en mi casa. ¿En tu casa? Sí. Mi gatita tuvo sus gatitos. ¡Ay, no! ¿En serio? Sí. ¿En serio? Tuvo tres gatitos. ¿Tres gatitos? ¿Tú tuviste tres gatitos? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Auxilio! ¡Morinda tuvo sus bebés! ¡Auxilio! ¡No! Mi gata tuvo tres gatitos. ¡Ah! Tres bebés. Tres piscicos. ¡Ah! O sea que la cigüeña los trajo a tus gatitos. ¡No! La cigüeña no trae a los bebés. No, no, trae a los bebés. ¿Por qué dices que la cigüeña trae a los bebés? ¡Ay, porque mi mamá me dijo eso! Que... ¡No! La cigüeña trae a los bebés. O sea que a mí no me trajo una cigüeña azul. ¡Ah! ¡No! Los bebés nacen de las pancitas de sus mamás. ¡Sí! ¡Con razón! Entonces nosotros tenemos algo especial. ¡Nacemos! Crecemos, se nos reproducimos y nos morimos. ¡Ah! Es el ciclo vital. ¡Nacemos! ¡Qué día! Este es el ciclo vital de la vida entonces. Así es. Todos los seres vivos tenemos un ciclo vital. ¿Cómo? Entonces los animales, las plantas, las personas. Así es. Eso quiere decir que yo nací. Sí. ¡Ah! Ahora estoy creciendo. Sí. Luego voy a tener mi familia. Sí. O sea que voy a tener bebés. Sí. ¡Qué lindo! Y después me voy a morir. Sí. Sí. Me voy a morir. Me voy a... Pero no te pongas triste, no te pongas triste, Tino. Porque para eso falta mucho tiempo. Es otra etapa que te falta vivir. Es la última etapa del ciclo vital. ¡Ah! Y estoy bien. Entonces yo voy a agarrar y voy a esperar porque todos tenemos que llegar a esa etapa. Primero. Tenemos que cumplir muchas cosas, ¿no? Así es. Yo voy a estudiar y voy a ser un profesional. Muy bien. Tenemos que ser... Después puedo ser un súper papá. Ajá. Y después puedo ser un súper muerto. ¡No! Ay, no. No fue. Bueno, voy a estirar la pata. ¡Ah! Pero antes de eso, yo quiero que me recuerden por todas las cosas que hice en esta vida y digan, ¡Ese Tino valió la pena conocerlo! Así es. Porque tú eres Celestino. ¡Así es! ¡Hay que vivir la vida! ¡Adiós! Hoy por el río hemos ido de excursión Pero yo me he llevado una gran desilusión Estaba todo sucio, todo lleno de basura El agua estaba oscura, ya no era agua pura Cuidemos el agua, es fundamental El agua del río y también la del mar Cuidemos el agua, es fundamental El agua del río y también la del mar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cómo huele la primavera Con sus olores, con sus olores Huele largo a su maravilla Ay, 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 ay Retornamos, por supuesto, en el que es el Yo soy calor Estamos con todos ustedes nuevamente Hola, no sé Oye, oye, linda Realmente está linda Gracias Muchas gracias ¿Quién le hace ese peinadito tan bonito? Mi mamá ¿Así? ¿Le peinas y con pichicas? Sí ¿Nunca le he hecho media cola? También, pero a mí me gusta así Ah, ¿sabe para qué eso es bonito? Para jalarle No, mentira, mentira No es bueno lastimar a nadie A nadie en la guerra Hola, no sé Sabes, estábamos escuchándonos a nuestros amigos Estaban hablando de los seres vivos Sí, los seres vivos Como las piedras también No, la piedra no es un ser vivo Es vivo Es vivo Porque agarras, le lanzas a una persona ¡Pum! Y lastima No No sé No tienes que hacer eso Pero lastima Es vivo Es bien viva la piedra ¿La piedra? Sí El que lanza es vivo Ah, no, no la piedra No ¿Y los monolitos no tienen vida? No No Los monolitos están hechos de piedra No tienen vida Por eso son como unas estatuas O sea que los animales y las plantas Y los humanos también, ¿no? Sí Los seres humanos ¿Ya? Los animales y las plantas Ah Oye, ¿y los insectos? Por eso son seres vivos ¿Son seres vivos? Son animales A ver, a ver, a ver A ver, voy a revisar aquí En mi tablet Espera, espera Aquí está Lo tengo Sí, aquí está Vamos a ver este video ¿Sabéis cuánto tiempo puede vivir una hormiga? Las hormigas macho Viven pocas semanas Las hormigas obreras Viven de dos a tres años Y las hormigas reina Pueden llegar a vivir hasta quince años ¿Saben nadar las hormigas? La mayoría de las hormigas Sí saben nadar Y además Se sabe que les gusta mucho el agua De hecho Algunas hormigas son capaces de vivir Dos semanas debajo del agua Sin salir al exterior ¿Cuántos huevos puede poner una hormiga reina al día? Las hormigas reina Son las que se encargan de poner los huevos Para que la colonia crezca Y la verdad Es que crece muy rápido Porque una hormiga reina Es capaz de poner Entre ochocientos Y mil quinientos huevos Al día ¿Qué comen las hormigas? Las hormigas son animales Omnívoros Se alimentan de plantas Y de la carne De otros animales Por lo que Tienen que cazar Y las hormigas soldados Son las encargadas de hacerlo ¿Tienen cerebro las hormigas? Sí Y muy grande De hecho Las hormigas Son los animales Con el cerebro más grande En proporción a su cuerpo Y además Son súper fuertes Son capaces de levantar Cincuenta veces Su propio peso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es muy interesante Esta curiosidad Ay, sí Pero no era el ciclo vital De la vida De la hormiga ¿No? No Pero aquí tenemos Una imagen ¿No es cierto? Sí, 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 sí Perdón Me equivoqué Me equivoqué En el ciclo vital Y yo lo voy a buscar Oye, pero Hay muchos animalitos Que nacen De diferentes formas Como las gallinas Nacen de los huevos Por eso son ovíparos Ay, es cierto ¿Y los caballos? Nacen de la pancita Sí, de sus mamás Por eso son vivíparos Ay, por eso son bien vivíparos Ay, qué vivíparos Es bien vivo eres Por eso le dicen, ¿no? ¿Y los lagartos? Los lagartos son bien largos Y lagartíparos No, son vivíparos No, están vivíparos Porque los caballos Son mamíferos ¿O no? Los mamíferos Claro Pero son vivíparos Porque nacen de la pancita Esos son Los vivíparos Los lagartos También nacen de huevos Entonces también son ovíparos Ay, es cierto Tiene razón Hay muchas cosas Que tenemos que aprender Acerca de nuestros animales ¿Qué le parece? Podemos seguir investigando Sobre el ciclo Vista Oiga, pero ¿qué tal? Si te imaginas ¿Sí? ¿Te imaginas? ¿O no te imaginas? Yo me imagino ¿Tú te imaginas? ¡Vámonos al te imaginas! Queridos ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Baila en la selva Vamos todos a bailar ¿Y todos pueden bailar en la selva? Pero si tú te imaginas Esto que es terrible No, 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 no A ver, hacemos la imaginación ¿Listo? Utilicemos un ratito La imaginación Note ¿Qué pasaría Si no existiera la muerte En el ciclo vital? ¿Qué? Sí Dice Es muy triste Ver morir a los animalitos A las plantitas Y a las personas ¿Verdad? Sí Es muy triste Sí Pero si no hubiera la muerte Habría muchas personas ¿Cierto? Muchos animales ¿Cierto? Y muchas plantas Y ya no habría espacio Para que todos viviéramos En este mundo Claro Imagínate Ahí el mar Lleno Lleno, lleno, lleno De peces De tiburones De mañanas La selva lleno de árboles De plantas Muchos monos Sí Muchas hormigas Y el mundo lleno de personas Que está ahí Viviríamos para siempre Ay, no, sería una locura No tendríamos No tendríamos espacio tampoco Para poder respirar Alimentos Ya no alcanzaría las cosas Y el puma que tal Sería llenísimo Ay, no Sería tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Pero te imaginas ¿Qué pasaría? Sí Atención Chicos y chicas No naciera nadie ¿Sí? Sí No puede haber Naciendo nadie No puede haber ya bebés Yo sé Entonces seríamos Viejitos Y moriríamos Y moriríamos Y el mundo Se quedaría vacío Desolado Claro Porque ya no había Porque ya estaría Viejitos Adiós Y después otro Y todos Se desvolverían vacío Y ya no tendríamos Descendencia Hijos, nietos Mis nietos Y Ay, no Sería muy fin Sí Sí Por eso, Lote Cada etapa En el ciclo vital Es muy importante Y no se puede saltar Tampoco No Por eso son las etapas Que se tienen que respetar Naces Creces Te reproduces Y mueres Y mueres Pero para eso falta mucho 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 Porque nosotros Somos niños Y también Vamos a vivir Mucho Así es Pero los que tienen Igual sus abuelitos Tienen que cuidarlos Ahora que Estamos Pasando una etapa Muy triste Con lo del COVID Sí, tenemos que cuidarnos Y tenemos que agarrar Y protegernos Cuando se salen ustedes De su casa Tienen que cuidarse Porque esta etapa De la vida Es momento De cuidarnos Y cuidar A nuestra gente Que nosotros queremos Sí No se olviden Siempre de alimentarse Muy Pero muy bien Coman nutritivos Verduras Frutas Tomen mucha agua Y todo eso Tienen que hacerlo Para que puedan crecer Sanos Y fuertes Y después Reproducirse Y después Irnos Muy lejos Pero siempre Vamos a estar En los corazones De las personas Que nosotros queremos Así es Ay Ay, Lucía Muy bonito Hablar del ciclo vital Sí No es cierto Conocer un poquito más Busca lo más vital Lo más Lo que es Así es Lucía Médulo Mucho gusto verte Igualmente Vamos a la pausa ¿Qué le parece? Sí Para una pausa Y enseguida Vamos a la pausa Y aquí Esto que es Y aquí Colón Agua Agua El agua es esencial para vivir Agua Es transparente Pero la puedes ver Agua Es deliciosa Para beber Agua El agua es refrescante Amamos y cuidamos el agua Necesitamos, protegemos el agua Agua Para las plantas crecer Agua Desde el cielo el agua ha de caer Agua Océanos, océanos, lagos y ríos Agua El agua es un regalo para ti Agua El agua es esencial para vivir Agua Es transparente Pero la puedes ver Agua Es deliciosa Para beber Agua El agua es refrescante Aguamos y cuidamos el agua Necesitamos, protegemos el agua Agua Amamos el agua Protegemos el agua Agua Para las plantas crecer Agua Desde el cielo el agua ha de caer Agua Océanos, lagos y ríos Agua El agua es un regalo para ti Agua Hola, hola chicos Continuamos con el programa Bueno, ya vamos a terminar Pero les cuento que Ustedes tienen que darle un like A nuestra página Que está en el Facebook Ponle un me gusta Y así vamos a crecer Con la familia del Yaticolor Así es Ustedes ¿Qué han aprendido hoy? Han aprendido sobre el ciclo vital ¿No es cierto? Los seres vivos Hemos hablado un poquito De la naturaleza Y como Como la vida está Está llena De alegría De amor Y todo ello Yo quiero presentarles A alguien muy especial Hemos traído a un invitado Súper, súper especial Para que lo conozcan ¿Saben quién es él? Él es el doble de Michael Jackson En serio, ¿no me creen? De verdad Lo van a conocer enseguida Les cuento que el doble de Michael Jackson Es igualito Por eso es el doble Tiene la misma nariz Baila igual Canta igual Grita igual Pero no los voy a hacer esperar más Así que quiero que todos ustedes en casita Por favor Lo reciban con un fuerte fuerte aplauso Al doble de Michael Jackson ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Algo le pasó ¿Qué tienes? Que estoy muerto ¿Cómo que estoy muerto? Los muertos no hablan Es que Michael Jackson sea muerto Y yo también me muero Oye, te puedes morir No Estábamos esperando Que venga el doble de Michael Jackson Alguien que cante Yo canto Alguien que baile Yo bailo Alguien que grite Sí, sí Oye, no Pero ¿Por qué estás aquí? Es que tú Tú me odias ¿Y por qué te odio? Porque yo soy lindo Y vos eres feo ¿Cómo que feo? Oye, no No me digas eso Delante de todos los chicos ¿No se puede decir eso? Sí, es que yo soy lindo Y tú eres feo Ah, sí Como que de pato Oye, no te pases Zapatos de pato Si yo tengo mis zapatos de pato Vos tienes tus ojos de vaca Y vos chancho pelado ¿Cómo que chancho pelado? Oye, no Oye, no, basta ¿Por qué? Están peleando Y eso no es bueno ¿Qué van a decir los chicos? Están dando un mal ejemplo ¿No es bueno pelear, chicos? No ¿No se van a pelear? No ¿No es bueno insultarse? Los amigos no pelean No se insultan Tiene que haber respeto Hay que vivir la vida bonita y hermosa Así es, monito ¿Vas a disculpar que te diga feo, ya feo? No Él se llama Titío Titío Si aún no lo conocen Se llama Titío Mi tío Hola, tío No Titío Atención, señoras y señores Esta ha sido la presentación de El Mono Jackson Chao, monito Chao, titío ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos Señoras y señores Así de gusto estar con ustedes En el Yati Colón Así es Y tienen que seguirnos en el Facebook Por favor No se olviden de seguirnos por favor En nuestras redes sociales Denle un me gusta Y Así es Así es Participen en los desafíos En los desafíos que les vamos a mandar Hoy no tenemos desafío Hoy tenemos desafío Mañana Pasando todos los días Tenemos desafío Así es Y Nos vemos Chao Chao, chicos Hasta mañana con más del Yati Cora 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 ¡Gracias! Con mi familia veo TV, con F10 aprende, cantando, jugando y estudiando, más puede nunca se aprende. Con mi papá y mi mamá, juntos veremos el canal, que une a toda la familia dentro de mi hogar. Junto a ti aprenderemos, a sumar alegrías, rezaremos los problemas, produciremos el saber, dividiremos las griseses, junto a ti, junto a ti. Aprendamos juntos hoy, con la mejor programación, jugando, cantando y estudiando, junto a ti. ¡Gracias!